Aloha, si alguien se cae en una partida de StumbleGuys, pierdo Les aviso que si me escuchan medio raro, amigos, es porque estoy ingripado y tengo la nariz tapada Mándenme energía para recuperarme rápido, por favor, que ya no aguanto más Ok, toca el mapa este, amigo Ay, espero que no sean tan pelotudos y se caigan tan rápido, por favor, amigo Por favor, no, 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 puedo, no, acá no se puede caer nadie No, solo no sos pelotudo